Indagando que tipo de brujo estamos a ver Wow, handlock Vamos a ver como le va Y ya estamos expectantes de la partida chicos y chicos Muchas gracias por estar sintonizando la triple L de la liga latina de leyendas Los queremos, los apreciamos y bueno, ya estamos aquí Uy, no nomás, solo las cartas Me gusta finalmente ver un handlock hace rato que no veía uno ya Y bueno, solamente veamos por qué optan los mulligans Borride teniendo una mano bastante decente también, científico loco inmediato ¿Cómo se llama? Gujazuca También directamente la mano, muy complicado de pronunciar La bazooka, le diríamos la bazooka Ok, la gujazuca Ahora el problema es que en estos primeros turnos de juego Yo iba a decir minutos, por un momento me confundí de torneo En estos primeros turnos de juego hay una ventaja muy fuerte para el cazador Si, definitivamente, digo Todavía no tenemos los gigantes de lava, los gigantes magmáticos Que les podría ayudar bastante en la situación de En caso de que el agro o la agresividad por parte de este cazador sea muy fuerte Uff No me gusta que queme la protectora así de rápido En realidad veo más viable que hubiera optado por una transfusión Estar buscando los gigantes Sin embargo, bueno, pierde todo el valor de esa protectora Bastante valor Ahora, ¿por qué vas a optar? Me llama la atención, es un toscogro Tal vez para tratar de evitar o irrumpir sobre ciertas protecciones El silencio ya se vislumbra en las manos de Akatsu Y creo que sí lo veríamos, ¿eh? Con una lechusa más espiral mortal Sí, para tomar las cartas y seguir buscando respuestas Poco a poco Sale la otra protectora Espero en esta ocasión no la gaste de manera tan sencilla No, no, no Obviamente las tiene que guardar En la situación de que ya estén los gigantes de la montaña Los magmáticos Tendremos por parte de Burride otra escudera de Argenta Y bueno, el disparo firme ¿Qué molesta esa escudera? Disparo firme solamente otra vez reafirmando su intención de ir a la cara Tendremos un toscogro, una bomba sórdida Podrías ir por una transfusión de vida Yo definitivamente optaría por la transfusión de vida Es esta etapa en la que todavía tomar un gigante no es tan absurdo Ok, decide que es el Draco Crepuscular la opción número uno Sabiendo que no hay manera de que este cazador pueda Pues bajar de una manera sencilla Inclusive hasta forzando un silencio en su contra Veremos de qué manera lo aplica Si también se quiere poner en la situación de competir uno a uno En cuanto a la vida se refiere Ya viene el Draco Crepuscular Y veremos toda la agresión Ok, no Decide controlar el Trablero Quiere que no muera este Draco Crepuscular Antes de hacer cuatro de daño Y bueno, está jugando de muy buena forma La partida de inicio Definitivamente Bastante buen inicio Vamos a ver daño a la cara Porque es todo lo que quiere hacer en este momento Acelerar eso Wow Ok, todavía no es probable No es viable utilizarlo Pero el siguiente turno ya lo será Sí, ya lo será Tenemos un Toscobro La protectora de la furia Solamente teniendo protecciones medianas desde inicio No quiere comprometer lo que tiene en estos instantes Ok Se llevará el Draco Crepuscular Una transfusión hubiera sido buena Creo yo que todavía está raro Creo yo también que la transfusión Era una opción Pero bueno Ya por lo menos pone dos barreras Dos protecciones Y está bien jugar tanta protección temprana En contra de un Cazador Sí Ahora veremos El compañero animal Oh, Hofer Uy, Hofer No es la mejor de las cartas Creo que estaba esperando Creo yo estaba esperando al Leok Para poder jugarlo con Liberan a los Canes Sí, hacer todo el daño posible Lamentablemente no sucede Y bueno El emperador de Turizan Se va a hacer presente El único problema que ha tenido Es que ese gigante No ha sido muy efectivo Aunque Turizan Va a darle una buena ventaja En ese sentido Porque ese gigante Ya está muy atrás Digamos Falta de cartas en la mano Siempre ha tenido que estar bajando cosas No ha podido jugar lo que un Handlock Quiere jugar regularmente Ahí viene el primero De las lechuzas Y está buscando ya la letalidad Sabe que son 15 vidas Va a ir por moneda Probablemente un científico loco Habrá que ver ¿Qué decide? Vas a ir científico loco Vas a oír un disparo certero O buscarás el Skill Command El Skill Command puede ser bueno Para ir a un poco de control Ah, no, es trampa explosiva Disculpa Es trampa explosiva Sí, aparte no puede Porque es costo de 3 de maná Succionar el alma Destruye un esbirro Y te otorga 3 de salud No es una mala idea Pero lo quieres usar Contra algo más grande Exacto Aún así tienes que jugar El control del tablero Shadow Flame Puede ser una opción Y lo está pensando De manera muy seria Shadow Flame Tienes que atacar primero A la cara Definitivamente Quemar ese recurso Antes de matar al personaje O sea, quemar todo su daño Ahí viene el primer golpe A la cara El segundo Y probablemente Shadow Flame Sobre la protectora Naturalmente Ya el momento En el que el primer ataque Se vio Tenía que ser Shadow Flame Cayendo al instante Viene la protección 15 de vida Para el cazador Y a esperar Que es lo que Nos depara el destino Para Borridé Y ahora le está dejando En una situación De mano no muy cómoda Borridé Está empezando a quedarse Sin cartas Está muy atrás en mano Contra Contra un personaje Que tiene una bomba Sordida gratuita Y tiene la posibilidad De estar constantemente Robando cartas Ahora bueno Va a tratar de defenderse Con lo que le queda Haciéndole más daño A la cara A este Brujo Gran cazador de bestias No le va a servir Cazador mayor Le cambiaron Le cambiaron el nombre Aparentemente Ahí viene el succionamiento Del alma Recuperando 3 de vida Sabiendo que solo Hay una trampa explosiva Negándole la situación Del maná Y bueno Y bueno Ahí va la trampa explosiva Pero Ok Puede que marque el comando En el siguiente turno En contra de De ese personaje Si Solamente para evitar Que se le salga el control Tiene la bomba sordida Todavía para los siguientes turnos Asegurándole una letalidad 8 de maná Sigue reduciéndose El costo De este Gigante montés Ok El arco 3, 2 No es suficiente No es suficiente Tiene que ir por el control Está en una situación De mucho peligro Tiene que ir por el control Va a ir a la cara Ah Si hubiera tenido Una bestia Si hubiera tenido una bestia La situación habría sido Muy distinta Sin embargo No hay muchos problemas Considerando la bomba sordida Gratis Que Digo No es suficiente el daño No Ahora si es suficiente Ya es suficiente el daño Tenemos la victoria Para Katsu El top deck De la victoria Viene la bomba sordida Y por último Las llamas infernales Cobrando la vida De su rival Inclusive Muy afortunado Realmente Digo Llamas infernales Sumamente oportunas Siguiente turno No habría salido vivo De esas llamas infernales Pero Lo logra Lo logra Se lleva la victoria